Me mordí los labios para no llamarte Me hice fuerte, fuerte para no llorar Al final de todo no pude aguantarme Me faltaron fuerzas y no pude más Me mordí los labios para no llamarte Me hice fuerte, fuerte para no llorar Al final de todo no pude aguantarme Me faltaron fuerzas y no pude más Al marcharte tú se fue mi alegría Y con ella la felicidad Ha pasado el tiempo y en vez de olvidarte Más y más te extraño cada día más ¿Dónde estarás? Que reclama mi alma tu presencia ¿Dónde estarás? Que me muero de angustia por tu ausencia Me mordí los labios para no llamarte Me hice fuerte, fuerte para no llorar Al final de todo no pude aguantarme Me faltaron fuerzas y no pude más Al marcharte tú se fue mi alegría Y con ella la felicidad Y con ella la felicidad Ha pasado el tiempo y en vez de olvidarte Más y más te extraño cada día más ¿Dónde estarás? Que reclama mi alma tu presencia ¿Dónde estarás? Que me muero de angustia por tu ausencia ¿Dónde estarás? ¡Gracias! Gracias por ver el video.